Vendrán las brisas y los aeropuertos, la sensación de hacerlo todo mal, la sensación de estar perdiendo el tiempo. Será un despejismo del momento, pero al final desaparecerá con todas nuestras cosas dentro. No te imaginas cuántas noches he ganado y he dejado marchitar en un cajón. Desarpecó un poquito y algo desesperado, pero nada comparado a todo y yo rodando. Comenzará el tiempo del descuento y vendrán los contratiempos. No sé costuna que en la mundial te rendiré, pero no podras escaparte. Entre tú y yo, de todas, es la mejor opción del contraataque. Parece descartado en perdón si has descargado toda rabia por dragón replicante. Y no era yo de trance. Los dedos y los mea culpa. La sensación y el olor al final. La despedida más concisa. Limpia. No te imaginas cuántas noches he pasado planeando el gran asalto y al final. Me he dado cuenta de lo mucho que has tardado en elegir después de tanto comparar. Me aburro. Comenzará el tiempo del descuento y vendrán los contratiempos, los ecos de una guerra mundial. Me rendiré, pero no podras escaparte. Entre tú y yo, de todas, es la mejor opción del contraataque. Parece descartado en perdón si has descargado toda rabia contra algún replicante. Y no era yo. Y no era yo. Y no era yo. Y no era yo. Y comenzará el tiempo del descuento. Hoy vendrán los contratiempos, los ecos de una guerra mundial. Te vendiré, pero no podrás escaparte. Entre tú y yo, de todas, es la mejor opción del contraataque. Parece descartado en perdón si has descargado toda rabia contra algún replicante. Y no era yo. Y no era yo. Y no era yo.